Yo sé muy bien lo devastadora que puede llegar a ser la tan odiada piel de naranja para ti. No hay nada peor que la vergüenza que causa en la piel femenina. Esta puede perfectamente aplastar el autoestima de cualquier mujer. Pero sabes muy bien que eso no es todo. A causa de la celulitis también te suceden cosas como estas. Sientes tremenda vergüenza de que vean tus piernas y glúteos con hoyuelos. Tu pareja te ha hecho comentarios que te incomodan sobre tus piernas. O sabes que lo piensa. No puedes usar ropa ajustada ni blanca por temor de que se note el alto relieve de tu piel. Te deprimes cada vez que te miras al espejo. Ir a la playa se ha convertido en una tortura cuando tus amigas usan traje de baño. Y tú tratas de cubrirte lo más posible. Has gastado muchísimo dinero en tratamiento para eliminar la celulitis que nunca funcionaron. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. Aviso. Los decretos tras una piel libre de celulitis al descubierto. Haga clic aquí. Sin celulitis good in poco. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja. No puedes acariciar tu piel sin sentir la desagradable piel de naranja.